El tema genera preocupación pues a la semana epidemiológica número 23 no se registra ninguna defunción. El boletín oficial establece que el 82% de los casos corresponden a menores de 15 años de edad con relación al número de casos. Los ministerios de salud pública, defensa y obras públicas iniciaron la ejecución de una campaña contra el dengue que se centra en eliminar graderos de mosquitos, inclusión y concienciación de la sociedad en promover la salud a fin de evitar la propagación del mosquito transmisor. Sánchez Cárdenas afirma que se tienen identificados los principales focos de acción donde el Ministerio de Defensa dará soporte a la disposición de su personal en labores de fumigación y descacharización. Rumardo Sánchez, Noticias Sivao Visión. Noticias Sivao Visión.